¡Espectativa! 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 Un saludo muy especial para todos ustedes, los que siempre están en este programa de Expectativa. Doy gracias a Dios una vez más porque vamos a presentar lo que significa la última parte de este gran y hermosísimo viaje de lo que es los santuarios marianos de Europa. Y precisamente quisiéramos presentar lo que fue ese gran encuentro en Portugal y otras tantas cositas más. Que de hecho van a ayudar y van a interesar para que usted disfrute lo que es realmente el gran santuario. Que existe en nuestro corazón dedicado a la Virgen María, nuestra madre. Así que oramos a Dios, pedimos a Dios que el Señor siga bendiciendo a tantos que ayudaron, que permitieron, que pudiéramos compartir con todos ellos. Que Dios bendiga a todo este gran grupo mariano, que Dios bendiga a la agencia Conjurita, Tours Religiosos Mundiales. Entonces, como indicando, Dios pone en manos de alguien que podamos disfrutar de una cercanía con Él a través de la Virgen María. Así que pedimos a la Virgen María que nos acompañe, pedimos su presencia, pedimos que ella esté siempre presente en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les dejo para que ustedes disfruten de lo que es esta última parte, este gran recorrido mariano por toda Europa. Señores, lo primero que les voy a decir es gracias por soportarme, gracias por aguantar. Pero bueno, hablar un poquito de Religious True World. Humildemente, muchas personas me han dicho, y así yo lo siento, que el nivel de Religious True World, lo que muchas agencias han conseguido, lo pueden conseguir quizás en 30 años. Entonces, Religious True World, lo ha conseguido en 5 años, humildemente, pero le voy a decir por qué. Detrás de Religious True World, o dos religiosos mundiales, hay un gran equipo. Parte de ese equipo, está aquí una persona presente, el reverendo Padre Chelo, que le gusta regañarme, pero yo acepto su regaño, porque yo sé que él me ama. Y acepto su regaño, porque con sus regaños, yo he crecido grandemente, y él lo sabe. Y también, Religious True World, es la primera cabeza detrás de Religious True World. También está el Padre Diomedes Ángeles Fernández, no sé si lo conocen, que es un gran asesor. Es el que asesora también a Religious True World. Como hay muchas personas, el staff de Religious True World está en Lima, Perú. Tengo representación por Susana, que quizás va a ver este video. Susana es mi representante en Lima, Perú, como Pepe Inciso, el predicador Pepe Inciso. En México también tengo representación. En Santo Domingo, República Dominicana, tengo. Después de Dios, señores, después de Dios, gracias, gracias, al canal La Voz de María. Porque si Religious True World es quien es, es también gracias a La Voz de María. Aquí la hermana Glenis, como representante del canal, está Raisa de Ordo en La Voz de María. En Santo Domingo está... En Santo Domingo está Austria Maldonado, está Adelerni, que yo le digo mi linda. En las redes está Raúl Torres y está Mikey de La Voz de María, que es esa voz así, toda poderosa y sexy que ustedes oyen en los videos. En fin, hay un gran, gran equipo. Y también ustedes. ¿Por qué? Porque cada persona que viaja con tus religiosos mundiales ya no es un pasajero más. Ya es parte de la familia. Entonces, cuando Religious True World lo llame para saludar, o le mande una tarjetita, o le siga mandando cosas en los grupos, no se sorprendan, porque ustedes son parte ya de tus religiosos mundiales. Y también quisiéramos mencionar de manera muy especial a nuestra queridísima Kenia. Kenia que es como la voz que está en off, o sea, detrás de cámara. Se preocupa mucho. Ustedes la ven que incluso vino desde República Dominicana. ¿Di qué atrae ahí, mami? ¿No tenemos ustedes? Una cosa muy especial. Y viajó de Estados Unidos. Y viajó de Estados Unidos, ¿no? Fue a Dominicana y vino aquí, se fue al otro día. Ustedes ven que fue allá a la, a Bello Gloria, a Reina de la Paz. O sea, Kenia es muy especial. Así que agradecemos a Kenia, realmente su gran preocupación. Y quisiéramos también, por este medio, agradecer a nuestro querido Freyly, que es la primera vez que viaja con nosotros. Un aplauso para él. Que aunque es muy muchacho, pero es muy maduro. Verdad que sí. Está feliz, está contento. Y agradecemos a él también su delicadeza para con las redes. Gracias a cada uno de ustedes. Ahora, Freyly va a ir pasando. Asegúdo quiere decir una palabrita. Con esto vamos también a... Que pase también por la... Por expectativa de la voz de María. Recuerde que detrás de todo esto hay mucha gente buena, mucha gente sincera, mucha gente hermosa, que siempre se ha esforzado. Y que no está aquí con nosotros hoy. Que está fuera de acá. Así que gracias. Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Y a los que vamos aquí en este viaje presente. Muy agradecido, muy, muy, muy... Tengo muchísimas palabras para decir porque de verdad me siento súper agradecido. De este bello viaje que papá Dios nos ha permitido a nosotros. Con el Padre Chelo, Julita, Kenia es muy especial. Kenia la llevamos en nuestros corazones. Y que Dios los siga bendiciendo a ellos. Para que puedan seguir continuando cada vez más firme con este viaje. Y enseñándoles a mucha gente que no... Ya nosotros podemos decir lo que hemos viajado, que conocemos. Pero aquellos que no han viajado, para que se animen. Para que viajen con religios, para que conozcan más de la grandeza de Dios. Especialmente con el Padre Chelo. Lluvia, bendiciones y que tenhamos todo un bendecido día. Amén. Bueno, mi nombre es Isabel Collado. Soy dominicana, pero vivo en la Florida. Este, es mi primera experiencia en este grupo. Estoy muy agradecida de todos, el grupo completo, porque ha sido una experiencia maravillosa. No hemos sabido llevar muy bien todos. Siempre, como dijo el Padre Chelo, hay cositas, pero nada de que ver de que no vamos a molestar ni nada. Son cositas que pasan rápido. Estamos... Yo, particularmente, tengo que decir que para mí ha sido una gran experiencia hacer este viaje. Yo les exhorto a cada persona que no haga... He podido hacer esta peregrinación. Que hagan un esfuerzo para el Señor y María. Que no se van a arrepentir, porque van a aprender mucho, mucho. Uno nunca deja de aprender. Por lo menos yo he aprendido muchas cosas que yo pensé que sabía, pero no, no sabía nada. He aprendido mucho de este viaje. Porque tanto me siento muy agradecida con el Señor, porque tanto espiritualmente como corporalmente, corporal me siento muy bendecida. Y le doy gracias al Padre Chelo por toda la paciencia que ha tenido también con nosotros. Y muchas cosas que quizá él está cansado, quiere descansar y siempre... Pero siempre tiene una sonrisa en los labios para nosotros. Pero para cuando lo llamamos, que queremos un consejito de lo que sea o cualquier cosita, él nunca nos muestra una cara. También tengo que decir de Julita, que se ha comportado excelente con todos. También ha estado siempre atenta a todas las preguntas que, por lo menos yo he hecho, le he preguntado cosas que no sé, y ella siempre ha estado atenta a contestarme. Gracias, y espero que todas las personas que nos están mirando puedan tomar en cuenta de que este es un viaje excelente y maravilloso, sobre todo en crecimiento en el espíritu para el Señor y Mamá María. Estas peregrinaciones son muy importantes porque nos ayudan a crecer en la fe. A mí me gusta tanto que he venido tres veces ya. Es decir, aquí siempre se aprende algo nuevo. Y repito, nos ayudan a crecer en la fe. Nosotros lo que creemos en la Madre María y que somos marianos, estas peregrinaciones son muy importantes porque nos fortalecen cada día nuestra fe. Así es que resuelto a todos, a que este no sea el primer viaje, a que vuelvan otra vez, como yo lo he hecho. Gracias. Buenas, ya estamos en la recta final de nuestro viaje que hicimos todos con un propósito, un propósito de fe, un propósito de crecimiento, un propósito de acercamiento a la Virgen, pero que no nos quedemos aquí, que vayamos a nuestras comunidades, y seamos un ejemplo y vivamos ese ejemplo para que así atraigamos más a nuestra fe, a nuestra iglesia. Y les exhorto a todos que hagan estos viajes porque no son unos viajes simples, son unos viajes más allá de conocer y de rezar. Gracias. Buenos días, buenos días. Estamos aquí, como decía la hermana Leslie, en la recta final de nuestra peregrinación, que no es solo pues una peregrinación, es también pues una experiencia de fe, es un retiro, como siempre yo digo con el Padre Chelo, esto es tu religioso mundial, nos da tres por uno, nos da conocimiento de los lugares para pues acrecentar nuestra fe, nos da pues al Padre Chelo con sus conocimientos, con sus retiros espirituales, y nos da una familia. Realmente, gracias a Dios por esta oportunidad que muchas personas la quisieran, yo me siento agradecida con Dios, con la Madre María, porque ella es la tierra donde muchos santos pisaron, donde la Madre se apareció, eso son cosas que no tiene explicación. Tus religiosos mundiales realmente es una familia, yo he viajado dos veces con ellos, y me consta, yo admiro a Julita en el sentido de que ella, 50 personas, le sabe el nombre a todos, dos años tú la llamas, dime qué tú necesitas con ese amor. Realmente yo le exhorto a todo, el que Dios le dio la gracia y la oportunidad de hacer esta peregrinación, no solamente hacerla, sino hacerla con tus religiosos mundiales y el Padre Chelo. No se van a arrepentir y nuestra fe va a ser, pues, muy, muy acrecentada. Buenas tardes y le exhorto a que hagan esta peregrinación. Bendiciones. Bueno, buenos días. Me he sentido muy bien con el Padre Chelo, Julita, y con todos ustedes que he compartido en este viaje. Muy bonito. Y le pido a Dios que siempre le dé salud al Padre Chelo y a Julita, para que sigan haciendo estos viajes que están muy buenos. Y le prometo que cuando pueda, voy a seguir viajando con el Padre Chelo y Julita. Y gracias. Buenos días, buenos días. Yo feliz, un sueño hecho realidad, y les recomiendo a cualquiera que por favor lo haga, y va a saber lo rico que se siente visitando todos los hogares de María, y gracias a Religiosos Tur, al Padre Chelo y a Julita, por tan... No hemos sentido como en familia. Yo vine sola y tenía miedo porque venía sola y que... No, somos una familia y estamos todos aquí, nos hemos conocido, una felicidad. Bueno, una gran familia. Y gracias, gracias, y a visitar a nuestra madre, un sueño hecho realidad. Gracias y buenos días. Buenos días. Primeramente, pues, gracias a Dios por darme esta oportunidad. Es la primera vez que hago un tour así, y muy agradecida con Dios. Gracias a Julita, gracias al Padre Chelo, gracias a todos los que he compartido, que he conocido, de verdad, que hemos hecho una gran amistad, una gran comunidad. Y... Pues, la peregrinación termina, pero... Nuestro camino empieza. Empieza con un camino nuevo, unas expectativas nuevas, una vida nueva, una vida renovada. Gracias a la hermana Lucía, porque ella fue la que me invitó. Así que, pues, nada más que agradecer y que invitar a todos a que se den la oportunidad de venir, de... de venir a... a experimentar el amor verdadero de Dios a través de nuestra Madre Santísima. Y gracias, y buenos días. Quiero decir algo. Le doy gracias al Padre Chelo y también le doy gracias a Julita por ser esa guía tan espiritual, especialmente con el Padre Chelo, que él ha sido un ejemplo para nosotros. Y... y quiero decirle a él gracias. Gracias por todo lo que hace por nosotras. Por estar atento siempre a guiar este pueblo, este pueblo que a él le pertenece. Gracias, Padre Chelo, por ser tan bondadoso, tan ejemplar, tan hermoso que sale de su corazón en ver la necesidad de su pueblo. Que Dios me lo bendiga siempre y quiero que sepa que va en nuestros corazones igual que este pueblo que hemos conocido. Bendiciones. Igual que a... a Julita. Bendiciones para todos. Buenos días. Primero les doy gracias a Dios por haberme traído a este bus. Maravilloso. Le doy gracias a Freddy por ser como un hijo en mi corazón y para mí. Gracias, Freddy. Y te doy muchas gracias por sostener como que fuera... Sentí como que era un hijo que yo tenía al lado protegiéndole. Gracias, Freddy. Bueno, yo también, en nombre de mi madre aquí, le damos las gracias también a... a Diosbur y al Padre Chelo, a Julita también, porque verdaderamente me pareció accesible el precio, el costo de tantos lugares sagrados y santos. Nunca en mi vida me había pensado ni siquiera por la mente pasar por Roma, por Međugorje, ni por ninguno de esos lugares que buscamos. Pero le damos las gracias al Señor y le pedimos a Dios que sigan estas agencias ayudando así con su precio accesible para que otras personas puedan viajar a tantos lugares sagrados y divinos como los que hemos visitado. Bendiciones y gracias al Padre Chelo por habernos guiado también durante este recorrido, porque Él ha sido como un Padre para nosotros, la Madre también ha sido como una Madre y este niño también que nos está grabando también, que se tomó todo su tiempo y su paciencia y su amor para soportarnos también el largo tiempo que hacemos para hacer este video. Muchas gracias y bendiciones. Saludos a la voz de María también. Dios mío, bendiga al Padre Chelo y a Julita. Amén. Bueno, hola, yo soy Maribel de Guatemala y pues quiero agradecer primero a Jesús y a María por la invitación, por la oportunidad que me dieron de hacer esta peregrinación tan linda donde uno viene a llenarse de Dios, del amor de María y a vivir uno su fe más profundamente. También quiero agradecer a Religious Tours por la excelente organización, al Padre Chelo por sus enseñanzas y por sus convivias tan lindas que tanto nos dejaron, a Sorgleni por haber sido una madre en todo el viaje para mí, por su cariño sincero y pues decirles que si pueden venir a vivir esta linda experiencia que la hagan y que si no pues pueden vivir por alguna otra razón que no puedan venir ya sea por salud o lo que sea, pueden vivir la experiencia desde las redes sociales en su casa ya que tenemos aquí un excelente camarógrafo que nos ayuda a grabar todo lo que estamos viviendo y pueden hacer esta peregrinación escuchar pues todas las explicaciones las oraciones desde su casa y conectarse con su corazón en la peregrinación y vivirla así también desde su casa. que Dios los bendiga un abrazo ¡A la mío! ¡A la! ¡A la ping-pong-pong! ¡Parecelo! ¡Parecelo! ¡Para! 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 Les voy a poner una penitencia para que suba el Santo Cerro a pie ¡A la de nada! ¡Es la rodilla! Mayra, Mayra, Mayra ¡La mía va a ser de cárcel! Erika y hay que más los mexicanos no conocen el Santo Cerro es un lugar de penitencia donde está la Santísima Virgen de las Mercedes patrón del país que tiene dos ¿tú has subido a pie? ¿tú has subido a pie? Sí y cuando estaba así que era muy bien ya, tiene dos vías de penitencia una está el vía Crucis y por otro está el Santo Osario así que los que no son americanos les esperamos por allá que conozcan y quisiera recordarles la madre de Mayroli la madre de Mayroli la madre de Mayroli es la madre de la comunidad misión de la Padre Fantino una congregación religiosa que fundé en el en el 2000 y Mayroli es la madre de la comunidad donde ella está hay una hay una casa de retiro una casa de retiro que hacemos retiro dos y tres veces en el mes si alguna vez ustedes van allá dominicana o que son de otros o que viven también fuera del país y quieren irse allá para hacerse otro día tranquilamente le aceptamos no hay que pagar nada yo soy un ciudadano mexicano que si van allá que no tienen que irse por hoteles que allá está la madre siempre hacemos eso siempre hacemos eso cualquiera que usted quiera irse de un día dos días tres días pero vanse allá que allá hay cama y hay comida y no hay que pagar nada siempre estamos con esa disponibilidad siempre estamos con esa disponibilidad las hermanas tienen que estar por todos lados también para que sepan porque la misma Julita con el ellos tour que son difíciles en inglés viajes 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 mundiales religiosos mundiales siempre tiene esa esa comunión con con las hermanas por eso la la mi hermana tiene mucha afinidad con la voz de María ayuda mucho a la voz de María y viceversa y entonces allá están las hermanas muy abiertas también a ese sentido que cualquiera cualquiera de ustedes que quiera ir a veces hay gente de ustedes que vive lejos del país está en el país pero vive lejos de la vega de ir a una eucaristía pues llámen tomen el teléfono de las hermanas madre voy para allá mañana voy a ir a una cama voy a comer para allá vayan con toda tranquilidad vayan con toda tranquilidad así que tomen el teléfono de ella de la mujer equipo tú sabes el teléfono de cualquiera de las dos de son Glennie y de la madre Mayroly eso se va a ver a ella exacto está llamada tu esposo oye lo que está diciendo tu esposo es dormir es dormir pero usted no sabe por qué porque tú le empezaste la tarjeta porque no merece el zorro a él no le gusta dormir solo porque yo no le hago una mojada grande porque yo no lo tengo en jugadora es una razón una razón la otra es porque tú le daste la tarjeta vacía bien así que ya ustedes saben con tanto gusto igual que la guatemalteca por allá Maribel así que Maribel también igual lo mismo estamos abiertos por allá yo quiero agradecerle a todos por ser como madres y padres para mí bueno también quiero agradecer primeramente a Dios porque sin Dios nada se puede a Julita y al Padre Chelo por traerme aquí y en verdad estoy muy satisfecho con el trato que todos me han dado me han cuidado como si fuera su hijo y la verdad que yo aprecio muchísimo eso y también que es un viaje muy espiritual que estoy aprendiendo mucho tanto de ustedes como también de los lugares a que voy y estoy sumamente agradecido con el trato y los quiero demasiado aprecio el lazo de amistad que hemos creado y espero que nos sentemos pronto y espero verlos por allá cuando pasen por donde el Padre Chelo siempre pueden contar conmigo estoy por allá cerca de él y agradecido de todos ustedes y gracias de corazón se lo agradezco mucho gracias a Vito que ha sido como un padre y como un hermano también porque siempre está ahí conmigo ayudándome en todo y a todos a todos en verdad a todos los quiero mucho y aprecio todo el trato que me han dado los quiero mucho gracias bien ya estamos aquí en la gran plaza de Fátima en Portugal después de este día de hoy haber hecho un gran recorrido por algún lugar donde se apareció la Santísima Virgen María y también en Los Ángeles indicando precisamente todo lo que iba a suceder y pasar ahora estamos en la plaza de Portugal donde tenemos la Virgen de Fátima donde hizo una aparición aquí en la caseta ahí está la Virgen de Fátima aquí en esta caseta está la la imagen de la Virgen de Fátima que recuerda esa gran aparición y entonces aquí tenemos hoy van a ver mucha gente todavía es una hora más o menos siete y media de la noche el sol está afuera está llegando la gente porque esta noche habrá una gran procesión lo que es esta noche y mañana esta gran plaza se va a llenar de gente es posible que hayan algunas cien mil personas ahí están ya miran la gente se está ocupando diferentes lugares para participar de lo que es precisamente ese gran día de mañana el día trece de mayo que recordamos la aparición de la Santísima Virgen María o una de sus apariciones y la gente viene de todas partes del mundo bueno imagínense cuánta gente de cualquier país del mundo que hay gente que no lo mira cualquier tipo de idioma muchos idiomas o sea aquí nos hacemos todos hermanos una familia una sola fe una sola religión comunicando como Dios a través de la Virgen María quiere unir a toda la humanidad y como Dios a través de la Virgen María está dando un mensaje cada vez que uno viene a este lugar indicando no hay separación no hay división no puede haber resentimiento no puede haber odio solamente el amor es lo que va a reinar como ella dice mi corazón en definitiva reinará una forma de indicar queridos hermanos hermanas que Dios va a vencer cualquier tipo de situación que podamos tener y podamos encontrar en este mundo solamente hay que abrir el corazón a Él por lo tanto la gente ya comienza de todas partes a llegar a este lugar los hoteles están por todas partes llenos la gente por todas partes viene canta reza el rosario baja de rodillas por ese lugar y entonces la gente viene a ocupar un lugar como indicando viene a buscar una gracia viene a buscar un milagro un favor de Dios y de hecho son muchos los que van satisfechos muchos los que vienen a cuestionar y se van llenos de la presencia de Dios lleno de la gracia de la Virgen María nuestra madre así que para todos ustedes que nos siguen a través de expectativa usted manténgase ahí que seguiremos informando sobre este gran acontecimiento de la aparición de la Virgen de Fátima y por supuesto de este día 13 que la gente viene de todas partes del mundo a llevarse un milagro abrir el corazón para que la gracia de Dios entre y penetre y así podamos llegar a nuestra familia a nuestros hogares dando a entender que algo quiere la Virgen no solamente de la familia ni de nosotros sino del mundo entero para todos ustedes que están con nosotros ya estamos para partir y vinimos a despedirnos de la Santísima Virgen de Fátima realmente este viaje ha sido de muchas gracias muchas bendiciones y ahora quiero pedir a la Virgen que les acompañe a todos ustedes si miramos mucha gente que está aquí ya para despedirse también aquí viene a ser su penitencia y viene a ser su aquí viene la gente a hacer su penitencia viene a cumplir alguna promesa a pedir un favor una gracia y a entregar algo de su vida por eso mucha gente hace este callejón apoyamos en losa de rodillas casi un kilómetro como pidiendo esa gracia esa fuerza del Señor una manera de pedir fortaleza una manera de crecer en la fe una manera de pedir presencia de Dios a través de la Santísima Virgen María de Dios Bien, estamos para iniciar lo que es esta gran proyección aquí en la gran plaza de la aparición de la Santísima Virgen María bajo la vocación de Fátima en Portugal. Y aquí tenemos miles y miles de gente. Me atrevo a decir que aquí hay cerca de las 100.000 personas en esta gran plaza, que es lo que más o menos podríamos decir, porque es bastante grande la plaza. Así que aquí venimos tantos de tantas partes del mundo queriendo darle gracias a Dios, buscando un milagro, cumpliendo una promesa, pidiendo un favor, ofreciendo un hijo, un esposo, un trabajo, pidiendo a Dios por la conversión y sobre todo por la conversión del mundo, ofreciendo la vida consagrada, orando por el Santo Padre del Papa. Ya estamos para iniciar lo que es este gran momento muy especial, la gran proyección. Ustedes que están ahí no se pierdan realmente esta gracia de Dios de la cual vamos a participar. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Estar aqui em Fátima, a 13 de maio, significa, sobretudo, responder a um chamado à oração, a depositar no Imaculado Coração o nosso mundo ferido e dilacerado pela falta de paz. Améns, entregamos hoje, de modo especial, em nossos corações, o Santo Padre, o Papa Francisco e confiemos à Rainha do Rosário todas as suas intenções. Améns, cobramos com a doce força da oração ao povo de Deus, os bispos, especialmente os aqui presentes, os sacerdotes, os religiosos e as religiosas, os missionários, as famílias, todos, enfim, todos os fiéis. Imitemos o espírito dos beatos Francisco e Jacinta e da serva de Deus Lúcia, que viveram a missão de consolar a Deus, intercedendo heroicamente pelos pecadores. Agradeço ao Cardeal Marto e a Dom José Urnelas, bispo desta igreja, pela glória invitação a estar hoje aqui convosco. E, com alegria, saúdo o Episcopado Português e as comunidades cristais do país. Uma respeitosa saudação às autoridades civis presentes nesta celebração. E, no fraterno abraço que vos trago, transmito-vos a saudação e a bênção do Santo Padre. De modo especial, a esta diocese e a esta cidade, que se rejubilam hoje na solenidade do 13 de maio, após dois anos de limitações impostas pela pandemia. Por este sacrifício de reconciliação e do dolor, que vos oferecemos esta festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por Cristo, nosso Senhor, amém. 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 En la misericordia de nosotros, y nos dais la gracia de participar en la vida eterna, con la Virgen Santa María, Mãe de Dios, São José, su esposo, los bienaventurados apóstolos, São Francisco y Santa Jacinta, y todos los santos, desde el principio del mundo, vivieron en la Vosa amistad para cantarmos los Vos louvores por Jesús Cristo, Vosso Filho. Omnisono e gloria, eronia, saecula, saeculorum. Amén, amén, amén. 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 de todo el mal, Señor, y dé al mundo paz en nuestros días. Para que ayudados con la voz de misericordia seamos siempre libres del pecado y de toda la perturbaación en cuanto esperamos la vinda gloriosa de Jesús Cristo, nuestro Salvador. Aleluya, Aleluya. Feliz de estados de toda la palabra de Dios y viviendo a todos, Señor, Feliz de estados con su propia palabra de Dios y viviendo y cantando por el Señor. Feliz de estados pobres Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bendiciones para todos ustedes, tanto los que estuvieron con nosotros en este viaje, como para todos ustedes que aprovecharon este espacio con esta hora de expectativa! Doy gracias a Dios por ustedes Gracias a Dios por todos los que estuvieron con nosotros en este viaje Y gracias a Dios por tantos que de una u otra manera dieron seguimiento a todo el recorrido con los santuarios marianos Dios les siga bendiciendo, ojalá que hayan aprovechado este programa Y que Dios siempre esté con ustedes Ojalá que así mucha gente se anime siempre a compartir y a estar con nosotros en estos viajes Que la bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María Esté con todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Espectativa Espectativa Espectativa